Estilos sin complicaciones Bienvenidos a Philips One Blade The One Un espacio donde conoceremos historias de personas que decidieron arriesgarlo todo para seguir sus sueños, completar todos sus anhelos y conseguir todas sus expectativas por supuesto, sí, por sobre todo, mantener su estilo sin complicarse ¿Quién será el personaje de nuestra siguiente historia? Hola, mi nombre es Juanca y mi perfil es tatuador de Blackboard y Anime Siempre decía, ojalá algún día tener tatuaje y todo, desde que era chico hasta que fui creciendo y ahí tuve el acercamiento al tatuaje por primera vez y como siempre era bueno para el dibujo, un día dije hoy si intento empezar a tatuar, a meterme en el mundo del tatuaje y de ahí empecé de a poco a poco hasta que ya ahora llego ya 5 años tatuando de corrido Me gusta mucho el anime desde chico era desde que tengo memoria, era súper fanático y me di cuenta que empezó a haber un auge en el tema de los tatuajes de anime cosa que no había antes, yo creo entonces, porque me acuerdo que antiguamente eran como otras tendencias me acuerdo que el primer tatuaje de anime que hice fue una androide número 18 que se le hizo una amiga que quería tatuársela hace rato y uno de los tatuajes más difíciles que he hecho durante la carrera era un panel de Berset que tenía un millón de detalles generalmente tu veis los paneles del manga y se ven como más o menos simples pero al momento de realizarlos te das cuenta de que tienen un millón de detalles y aparte el tatuaje era la zona del abdomen entonces la zona del abdomen es una de las partes más difíciles de tatuar por el hecho de que la piel es más blanda y al trazar como que no amortigua mucho la sensación de tatuar mi trabajo lo hace único yo creo por el estilo de líneas que hago que son líneas sólidas y aparte con un contraste de líneas muy finitas y también por la textura que le doy a los tatuajes como una tipo de sombra desde lo más oscuro a un degradado de puntillismo mi recomendación para la gente que quiera empezar a tatuar y más si es de estilo anime es que estudien harto proporciones corporales estudien harto lo que es el dibujo lo que es el manga que se vuelvan como fanáticos hola mi nombre es Juanca y mi perfil es tatuador de blackboard y anime agradecemos a Juan Carlos por compartirnos su testimonio y atentos porque muy pronto tendremos a un nuevo elegido con OneBlade tu estilo sin complicaciones ¡Suscríbete!